La tarde de este miércoles se reportó un derrumbe en una obra en demolición, ubicada en Cholula 188 y Alfonso Reyes, en la colonia Condesa. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que una estructura de 2.5 metros de ancho por 4 de longitud cayó sobre la losa del inmueble. Por garantizar la seguridad de los transeúntes y equipos de emergencia que acudieron al lugar, se acordonó la zona y se suspendieron los trabajos en la construcción. Por estos hechos no se reportan personas lesionadas o daños a los inmuebles aledaños.